... Acordar, indemnizar a la bebé intercambiada, a la joven principal afectada con 850.000 euros, a los que se añaden otros 735.000 euros para el padre y para su hermano. Esa es la novedad. El gobierno de La Rioja aprueba indemnizar a la segunda bebé intercambiada en el San Millán en 2002, pero en este caso, además se ha admitido indemnizar también al padre y al hermano. En total recibirán 1.585.000 euros. La mayor cantidad, 850.000, serán para la segunda chica intercambiada. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Es martes, es 16 de enero y les hablamos de que hay obras a la vista en Logroño. Será un verano plagado de máquinas para, según el alcalde, ordenar el desbarajuste creado. Sabemos que las intervenciones que a partir de previsiblemente junio se puedan ir desarrollando, van a originar complicaciones, pueden originar problemas, pero hay que hacerlas. ¿Y dónde se va a actuar? Pues fíjense, en Duquesa de la Victoria, en Sagasta, las 100 tiendas y San Antón. Las dos primeras están más definidas. Las Duquesa tendrá continuidad lineal y Sagasta mantendrá la plataforma única. Por otra parte, en San Antón podría haber una rotonda con vara de rey y en las 100 tiendas ya se ha resuelto el contrato con Cotodisa. Y un vecino de Rincón de Soto ha fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico en el término municipal de Funes. El coche que conducía el hombre de 41 años colisionó contra un camión. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvarle la vida. Y no aquí en España, pero sí en medio centenar de países. La gente muere todavía por su fe. La libertad religiosa ha empeorado en el mundo. Es la conclusión de un informe que hoy les queremos acercar junto al testimonio de un sacerdote chino que nos ha explicado la complicada situación de los cristianos en su país. Y en deportes, 19 partidos tienen por delante a Aitor Larrazabal y sus hombres para cambiar la dinámica negativa en la que se encuentran. Y es que la Sociedad Deportiva Loroñés ha terminado la primera vuelta de la competición en puestos de descenso. El equipo riojano ha sumado 19 puntos. Ha ganado seis partidos, ha empatado solo uno y ha encajado muchísimas derrotas. Hasta en 12 ocasiones los blanquirrojos se han marchado de vacío esta temporada. Yo soy el primer responsable, evidentemente yo soy el primer responsable. Pero necesito más también de ellos. Ellos lo saben, se lo acabo de decir y mañana ya estamos trabajando. Compartimos además también el hecho de que, desde luego, ninguna cuantía, por elevado que fuera su importe, permitiría de verdad resarcir por este daño producido en el año 2002, pero se ajusta a los criterios jurídicos que han sido emanados del propio Consejo Consultivo. Lo han oído. El caso es tan grave que se entiende que ninguna cantidad va a poder reparar los daños morales ocasionados a las chicas y a sus familias. Les hablamos del caso de las bebés intercambiadas en el año 2002 y que hoy suma un nuevo capítulo. La segunda bebé también recibirá 850.000 euros, pero además se indemnizará a su padre y a su hermano. Prosiguen los flecos judiciales del caso de las bebés intercambiadas en el año 2002. Ocurrió aquí, en el antiguo Hospital San Millán. La primera de las perjudicadas ya vio cómo se aprobaba su indemnización de 850.000 euros y ahora esa cantidad también se entregará a la segunda, con la novedad de que su padre y su hermano también percibirán sendas indemnizaciones. Acordar, indemnizar a la bebé intercambiada, a la joven principal afectada, con 850.000 euros, a los que se añaden otros 735.000 euros para el padre y para su hermano. En concreto, 590.000 euros para el padre y 145.000 euros para el hermano que también ha solicitado la indemnización en este procedimiento. Es la principal diferencia en las reclamaciones planteadas por las dos chicas que hoy tienen 21 años y es que la demanda de la segunda se extiende también a sus familiares directos. El portavoz insistía en tratar de reparar el daño moral ocasionado. ¿Qué hacemos, por tanto, en esta resolución? Reconocer que, evidentemente, hay una responsabilidad patrimonial de la administración pública porque se ha causado un grave daño, sobre todo de índole moral, a dos niñas que no tenían la obligación de soportarlo. Se acredita ese daño, se acredita que existe un nexo causal entre la actividad de la administración y el daño provocado y, por tanto, lo que corresponde es indemnizarlo. Las menores nacieron con cinco horas de diferencia y el caso se destapó a los 15 años tras una prueba de ADN para reclamar la pensión alimenticia de un progenitor que negaba ser padre de una de las niñas. Y en ese consejo de gobierno también hemos conocido que el gobierno de La Rioja va a presentar un recurso solicitando la paralización del proyecto de línea de alta tensión que aparece ahora, fíjense, vinculado a un segundo proyecto. La consejera ha explicado que el 5 de enero se conoció la iniciativa de Providentia, un segundo promotor vinculado a la energía eólica a través del cual se quiere de nuevo instalar la polémica infraestructura en nuestra comunidad. Recurrimos, solicitamos suspensión de esa autorización administrativa previa y solicitamos las medidas cautelares hasta la vía judicial. Contamos con el trabajo de todos los departamentos de forma transversal del gobierno de La Rioja y esperamos que el gobierno de España cese en su pretensión, casi obsesión, de cruzar nuestra comunidad autónoma con una línea que nada aporta a los riojanos y que nada bueno puede traer a nuestra tierra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Y la Guardia Civil continúa buscando al hombre de origen rumano que ayer agredió a su expareja y a la hermana de esta con un cúter en Calahorra. Hoy hemos sabido que este agresor fugado cuenta con antecedentes por violencia machista. Tiene más detalles nuestro compañero Mario Martínez desde el lugar de los hechos. Nos encontramos en el número 19 de la calle Balvanera de Calahorra donde ayer tuvo lugar una agresión dentro de uno de los domicilios a dos hermanas. La agresión tuvo lugar por parte de la expareja de una de ellas que estaba dentro del domicilio realizando labores de carpintería. Allí es donde propinó los cortes con un cúter. El agresor ahora mismo se encuentra en paradero desconocido y la Guardia Civil ha establecido un dispositivo a nivel nacional de búsqueda para poder llevarlo a dependencias judiciales. Dos y media, tres, así creo que era. ¿Y qué viste? Habían guardias civiles, policías ahí, una ambulancia. Tras una llamada de auxilio agentes de policía local y de Guardia Civil se personaron en ese domicilio y había dos mujeres heridas que fueron trasladadas al centro de salud para ser atendidas de lesiones leves. El presunto agresor había sido pareja de una de las víctimas, huyó del lugar y desde ayer y en estos momentos se está procediendo a su búsqueda para su localización, detención y puesta a disposición judicial. Se ha dictado una orden de búsqueda que se emite a nivel nacional y estamos a la espera de obtener resultados. Y les contamos ahora que un vecino de Rincón de Soto ha perdido la vida esta madrugada cuando circulaba con su coche en el término municipal de Funes, una localidad navarra situada en el límite con La Rioja. El hombre de 41 años y natural de milagro ha colisionado con un camión minutos antes de las 6 de la madrugada, unas horas marcadas por la intensa niebla que había en el Valle del Ebro. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida de este vecino de Rincón que fallecía en el acto debido a la brutalidad del choque. Y una logroñesa ha sido víctima de la conocida como estafa amorosa, un timo que a esta mujer le ha costado nada menos que 25.000 euros. Dos son las personas detenidas en Málaga, después de una investigación llevada a cabo por la Policía Nacional de La Rioja tras la denuncia presentada por la estafada. La mujer conoció a estos dos estafadores a través de Instagram y el chat de Google, ambos con distintos pretextos como enfermedades, operaciones o problemas personales le solicitaron varias transferencias. Y se lo hemos contado, en Logroño se avecina un verano complicado por las obras. A partir de junio, esa es la previsión, se comenzará a actuar en cuatro zonas, Duquesa de la Victoria, Sagasta, Las 100 tiendas y San Antón. Las dos primeras están prácticamente definidas. Duquesa tendrá continuidad lineal y Sagasta mantendrá la plataforma única. Por otra parte, en Las 100 tiendas por fin se ha resuelto el contrato con Coto Disa y en San Antón se plantea una rotonda con vara de rey. Obras a la vista en Logroño. Será un verano de nuevo con la ciudad llena de máquinas para, según el alcalde, ordenar el desbarajuste creado. No se trata de hacer grandes obras, sino de acertar con la intervención. Sabemos que las intervenciones que a partir de previsiblemente junio se puedan ir desarrollando van a originar complicaciones, pueden originar problemas, pero hay que hacerlas. ¿Y dónde y qué se va a hacer? En cuatro zonas, algunas tras reuniones con vecinos y comerciantes, más definidas. Por ejemplo, aquí en Duquesa de la Victoria, donde se van a eliminar las curvas y se mantendrá el carril bici. Devolver en Duquesa de la Victoria el carril de circulación a una continuidad lineal, evitando en lo posible trazados sinuosos y confusos que creíamos que iban en contra de la seguridad. En cuanto a Sagasta, tendrá tramos de plataforma única y se renovará la red de abastecimiento. A San Antón también llegarán las obras. Se está barajando la posibilidad de una rotonda en las inmediaciones de San Antón, concretamente en la intersección entre Vara de Rey, Pérez Galdós, Avenida de España. Y en las 100 tiendas se redefinirá el proyecto, pero manteniendo la mayoría de los fondos europeos, según el equipo de gobierno. Hoy les puedo decir que ya está administrativamente resuelto el contrato de obra en 100 tiendas. Aquel mantra que ustedes han oído en rueda de prensa, en los plenos y en la calle, de que íbamos a perder los fondos europeos, pues en este caso les podemos decir que con este acuerdo tomado hoy y del que se dará traslado al Ministerio de manera inmediata, porque así lo han acordado las partes, de momento ya salvamos un 62,4% de los fondos concedidos. Para ello disponen hasta el 31 de diciembre, un plazo que se ha ampliado, pero insuficiente, según el alcalde, por lo que ha solicitado una reunión con el ministro de Transportes. La buena noticia del día es una vez más la nota solidaria que pone la sociedad riojana. La asociación Vida por Vida ha recogido de manos de la Guardia Civil un cheque por valor de 5.000 euros. Todo este dinero se recaudó en las actividades de la Semana Institucional de la Guardia Civil en octubre y la finalidad de esta ONG riojana es fomentar la donación de órganos y tejidos. En la pasada campaña de donación de médula, ósea, en la Rioja se batieron todos los récords. En total, este año han sido 856 donantes de médula ósea. Esto es un disparate. Para que se hagan ustedes a la idea, en nuestra comunidad en un año el objetivo es 198 y nosotros hemos multiplicado por cuatro. Y esto que ha sido ejemplar ha servido para que la Dirección General de la Guardia Civil este año pasado en diciembre firmara un convenio de colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes o un protocolo como ustedes le llaman. Un total de 13 equipos de seis localidades riojanas van a participar en el que es ya el quinto torneo de debate preuniversitario que organiza la Universidad de la Rioja junto al Parlamento de la Comunidad. Este año además tendrán que reflexionar sobre una compleja pregunta ¿Sirve de algo estudiar para tener éxito en la sociedad? Vuelve el torneo de debate preuniversitario que cumple ya su quinta edición. Este año los equipos tendrán que argumentar en torno a esta pregunta. ¿Estudiar para qué? O dicho de otra manera los méritos y el talento que yo tengo me van a servir para algo en esta vida. Me van a servir para tener reconocimiento para adquirir un mayor reconocimiento. Una cita que este año ha despertado mucho interés con numerosos grupos inscritos de toda la comunidad. Es el primer año en el que tenemos tantos equipos o más equipos que nunca inscritos. En concreto tenemos trece centros de bachillerato que quieren participar y que se han inscrito en la liga de debate. Otra novedad es que además de ser trece son de seis localidades diferentes. de Arnedo de Calahorra de Nájera de Alfaro de Lardero y de Logroño. El torneo cuenta con la organización de la Universidad de La Rioja y del Parlamento regional. Su presidenta destaca los valores que aportan propuestas como esta y augura que este año veremos disputas muy interesantes. Y ya les aseguro que a la vista del entusiasmo la preparación y la dedicación de los alumnos vamos a vivir estoy convencida sesiones de debate de gran altura y de un excelente nivel. El torneo comienza el jueves 25 de enero en el Aula Magna de la Universidad y la final será el viernes 26 en el Parlamento de La Rioja. Es cierto que queda mucho quedan 57 puntos pero quedaban 63 hace dos jornadas y de momento no hemos sacado ninguno de los seis así que o nos ponemos las pilas o vamos a sufrir. yo soy el primer responsable evidentemente yo soy el primer responsable pero necesito más también de ellos ellos lo saben se lo acabo de decir y mañana mañana ya estamos trabajando hoy descansarán y mañana ya estamos trabajando para llegar lo mejor posible y lo más fuerte posible a Majadahonda. 19 partidos tienen por delante Aitor Larrazábal y sus hombres para cambiar la dinámica negativa en la que se encuentran y que les ha llevado a terminar la primera vuelta de la competición en puestos de descenso en números fíjense el equipo riojano ha sumado 19 puntos en 19 partidos ha ganado seis ha empatado solo uno y ha encajado muchísimas derrotas hasta en 12 ocasiones los blanquirrojos se han marchado de vacío esta temporada tampoco son buenos los números goleadores de la sociedad deportiva logroñés el conjunto riojano ha anotado 17 dianas y ha recibido 29 seis en los últimos dos partidos precisamente la parcela defensiva es algo en lo que la sociedad deportiva logroñés debe mejorar en esta segunda vuelta el equipo es el segundo del grupo que más tanto recibe y solo el Sabadell con 32 goles en contra empeora esos guarismos en esta primera vuelta la sociedad deportiva logroñés ha disputado 19 partidos y ha tenido tres entrenadores con Jordi Fabregat los riojanos estuvieron siete encuentros y lograron nueve puntos con Andrés García una decena de duelos y sumaron diez con Aitor Larrazabal dos partidos y dos derrotas conclusión los blanquirrojos están en descenso con 19 puntos evidenciando grandes carencias en ambas áreas no podemos pensar no podemos pensar que a favor pues como tenemos a Jordi Escobar que es un buen delantero que marca diferencias bueno pues que ya haremos alguna y que no con balón estamos bien porque el equipo bueno ha generado y yo creo que asociativamente estamos bien pero el debe que tenemos sin balón es brutal y digo todos trayectoria descendente ahora mismo la del equipo al que la lesión de Rubio las dolencias de Dani Garrido y la marcha de Toni García le obligan a reforzarse en este mercado bueno pues veremos a ver hay dos licencias ahora mismo libres una senior y otra su 23 y bueno las alternativas que pueda dar el mercado para intentar ingresar algún futbolista porque es cierto que lo necesitamos el próximo domingo en Majadahonda los de Logroño arrancan la segunda vuelta partido importantísimo porque los de Madrid son un rival directo la unión deportiva logroñés sigue moviendo ficha en este mercado de invierno tras la baja de Liza y la llegada de Julen Monreal el club ha anunciado más movimientos el primero de ellos el de este hombre Ander Vitoria el delantero blanquirrojo pone fin a su segunda etapa en el club fue titular en el primer partido de liga pero ha ido perdiendo protagonismo de hecho solo ha jugado siete partidos y siempre ha salido desde el banquillo en Copa sí que acumuló más minutos y además marcó un gol por tanto Ander Vitoria se marcha de la unión deportiva logroñés y su licencia la cubre Carlos Bravo un jugador ofensivo y con gran experiencia que viene de vestir las camisetas de Cultural Real Unión y Águilas el río verde Clavijo también está fichando en este mercado de hecho ya cuenta con dos jugadores más en su plantilla por un lado el pívota alemán Yasin Kolo y por otro Alex Hurtasun el escolta navarro llega a Logroño tras una larguísima carrera profesional en la que se incluyen 15 temporadas en diferentes equipos de ACB además Hurtasun también ha jugado en Francia y en los últimos años en la Leboro tanto en Estudiantes como en Lleida Hurtasun y Kolo llegan al Clavijo para ayudarle a lograr la salvación en esta segunda vuelta que empieza ya este fin de semana y este próximo fin de semana las instalaciones logroñesas de las Norias se llenarán de pádel con la disputa de un torneo muy especial se trata del primer campeonato absoluto de pádel que va a coger La Rioja que es puntuable para el ranking de esta tierra y que lo organiza la recién creada Federación de Pádel Desde el pasado mes de agosto en La Rioja hay Federación de Pádel y en este 2024 la territorial hecha a andar Ahora mismo son poco más de 100 los riojanos con licencia pero se esperan que sean muchos más y para ello torneos como los de este fin de semana en las Norias seguro que ayudan un campeonato masculino y femenino que partirá el viernes con cuadro único y a partir de ahí con formar cuatro categorías Este primer torneo ya es puntuable ya que este primer torneo va a marcar el ranking riojano de los cuales ahí se van a basar para luego las posibles competiciones o selecciones autonómicas de La Rioja El único requisito para jugar este primer torneo oficial es estar federado Que esperamos que tenga mucha aceptación por el Pádel riojano que es lo que nos interesa un poquito agradecer a todo el Pádel riojano que este primer torneo a lo mejor es un poquito más complicado porque necesitamos licencia federativa Federativa es un poquito un esfuerzo que tiene que hacer el Pádel riojano que es solo pagar una vez al año consta de una licencia una primera licencia que es promocional de 22 euros que ya nos incluye lo que es el seguro médico seguro de lesiones y descuentos en los establecimientos que son colaboradores de la federación La organización espera que 150 jugadores estén este fin de semana en las norias La libertad religiosa ha empeorado en el mundo cada vez existen más trabas según un informe que hemos conocido hoy y es algo sorprendente ya que se trata de un derecho fundamental de ahí que esta mañana en el seminario se ha querido dar voz a un sacerdote chino que nos ha explicado la complicada situación que viven los cristianos en su país Mi familia es la única familia católica en mi pueblo allí todavía no se ha podido construir una iglesia mi abuelo conoció a un misionero y recibió la fe Ese fue su primer contacto con la fe católica a los 7 años ya quería ser sacerdote una rara avis en China Mi tía me bautizó cuando era un bebé debido a que no teníamos un sacerdote en este momento y mi ordenación ella fue que me revestió con la casuya Para este misionero del Verbo Divino como para otros cristianos en muchos países no ha sido un camino fácil Cuando comencé oficialmente como seminarista fue el 21 de julio de 1991 y este año el obispo todavía estaba en la cárcel no teníamos seminarios los seminaristas nos quedábamos en algunos lugares seguros no teníamos suficientes libros para estudiar solo los que copiamos a mano Perseguido por su seguridad ya que pronto volverá a China prefiere mantenerse en el anonimato un ejemplo de que hoy en día sigue habiendo trabas incluso más que antes para practicar la libertad religiosa en algunos países del mundo Cada vez el derecho a la libertad religiosa en mayor número de países y de lugares está siendo muy atacado hay violencia expresa hay gente que pierde la vida por vivir en estos países por ser cristiano por vivir determinadas religiones Un informe que sobrecoge de ahí que el obispo haya mostrado su solidaridad con todas las personas perseguidas y atacadas por la religión porque creer es un derecho Con estos testimonios los dejamos por el momento porque a las 8 y media tenemos una nueva cita con la actualidad riojana Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR ¡Suscríbete al canal!